y breve pausa comercial Rixi y con una gran invitada que nos acompañará vía Zoom esta mañana para hablarnos acerca de una fundación muy linda que se está llevando a cabo gracias a jóvenes que han tenido en conjunto un sentimiento ameno y empatía hacia los demás en especial hacia nuestros niños llevando alegría y sonrisas a cada uno de ellos. Sonri Terapia es la fundación y hoy tenemos a una invitada muy especial. Así es, a Dany Menjiever a quien recibimos con un fuerte aplauso porque jóvenes como esta Luz Madrid valen oro dentro de la sociedad que se están preocupando siempre por el bienestar común de los niños, de personas en la calle, hemos visto a través de las redes sociales de ellos de verdad las acciones que hacen y nos alegra contar con su presencia esta mañana. Dany, muy buenos días. Buenos días, chicas, muchas gracias por el espacio y por la gran bienvenida que me han brindado. Gracias a ti, Dany, y muchas felicidades por esta gran labor que están realizando dentro de la comunidad. Sabemos de que es muy importante que seamos empáticos y sobre todo solidarios, que tengamos sensibilidad social para cambiar esta nueva, esta nueva generación. Ahora, nos encantaría conocer el origen de Sonri Terapia. ¿Cómo nace? ¿Quién es el que tiene la iniciativa y cómo se complementan entre sí para poder llevar a cabo cada una de las actividades en diferentes hospitales? Bueno, Sonri Terapia nace en el año dos mil dieciséis, ya tenemos cuatro años. Nace de un grupo de amigos de diferentes universidades y queremos agradecer este espacio también para darle las gracias a la Universidad de San Pedro Sula, ya que fue esta universidad que nos abrió las puertas para darnos a conocer en la comunidad estudiantil. Bueno, nuestra primera visita la realizamos en la sala de oncología del hospital Mario Catarino Rivas, donde están los niños con cáncer. Esta fue nuestra primera visita, nos impactó de manera positiva a todos nosotros, los que hemos iniciado la actividad, el voluntariado, y pues quisimos continuar, sabíamos que hay mucha necesidad en San Pedro Sula y en Honduras, y pues de esta manera nuestras actividades se han expandido a crematorios, a salas de hospitales, a un silo de ancianos. Hemos visitado también lo que son las casas hogares y fundaciones donde albergan a niños que están en riesgo social. Deini, ¿cuántas personas integran Sonri Terapia? ¿Cuántas son las personas que cuando hacen actividades están ahí presentes para desarrollarlas? Y por supuesto nos gustaría saber si las personas que nos están viendo en este momento pueden unirse al grupo y de qué forma sería. Bueno, los que integramos directamente Sonri Terapia somos un aproximado de 15 voluntarios. Esos somos los voluntarios de manera directa y también hay otros voluntarios de manera indirecta que es un aproximado de 30 personas que son nuestros familiares, conocidos, que nos están apoyando frecuentemente en nuestras actividades del voluntariado. Y la otra cosa es que alguien puede pertenecer al voluntariado. Correcto. Claro que si nosotros en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, tenemos un link de un formulario para que las personas puedan llenar y de esta manera nosotros lo estamos revisando semanalmente y ahí es donde le damos seguimiento para reclutar lo que son nuevos voluntarios. Qué excelente. Algo bastante accesible para todas las personas que estén interesadas en formar parte de esta linda iniciativa Sonri Terapia. Ahora, hay diferentes actividades que están realizando dentro de la fundación en las cuales las personas ajenas a hacer un voluntariado también pueden ser parte aportando, ¿cierto? ¿Cuáles son las actividades que se están llevando a cabo? Y también sería de provecho decir si se viene ya pronto una nueva actividad para que las personas estén bastante pendientes. Claro que sí. Bueno, nosotros como Meta tenemos mensualmente desarrollar una actividad. Esto es de manera mensual porque a través de las plataformas digitales, las redes sociales, nosotros solicitamos la ayuda a nuestros amigos y conocidos y pues ahorita en septiembre realizamos una campaña de dona un plato de comida. Lo hicimos con Alianza, con otro voluntariado aquí en San Pedro Sula y ahorita pues también queremos continuar con esta actividad ya que hay muchos conocidos y familiares también que quieren continuar apoyando. Esta actividad se trata de que tú haces la donación por el valor de un plato de comida. Entonces, depende de la persona que quiera donar uno o dos platos de comida. Entonces, entre todos nosotros que formamos el voluntariado, reunimos una cierta cantidad de comida y es la los platos, los almuerzos que vamos a entregar a personas que están viviendo ahorita en la calle o también visitamos las afueras del hospital Mario Catarino Rivas. Esta actividad se viene pronto nuevamente, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de eso. Ahorita se cubre nuevamente, sí. Nuevamente, para las personas que nos están viendo y quieren ayudar también, de poquito en poquito se va haciendo grandes cosas. Ya lo hemos visto con personas que reúnen proporciones de una de arroz, una de frijolitos y van a entregar alimento a las familias de escasos recursos. Dani, un mensaje de invitación final a todas las personas para que se unan a esta gran iniciativa y a este proyecto tan maravilloso que tienen ustedes. Bien, nos pueden buscar a través de las redes sociales, estamos en todas las redes sociales como Sonri Terapia. Ahí pueden encontrar las fotografías, videos de todas las actividades que venimos realizando y hacerles la invitación para que se puedan unir a esta próxima actividad que es de continuar entregando comida a las personas más necesitadas en medio de esta pandemia. ¿Cómo ayudar? Lo pueden hacer enviándonos un mensaje aquí o en comentario en las redes sociales del voluntariado. Muchas gracias, Dani, por su tiempo y sobre todo por el gran labor que están realizando con nuestros niños. Así que esperamos que sigan cosechando éxitos a través de las diferentes obras y que las personas puedan tener en cuenta las redes sociales para comunicarse a través de ellas y poder hacer los diferentes donativos. Todo cuenta para ayudar a nuestros hermanitos hondureños, llevándoles alegría y también sacándoles una gran sonrisa. Muchas gracias. Esperamos contar con su presencia pronto para hablar de las otras actividades que se vienen. Bien, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Bueno, Luz Madrid, definitivamente hay gente que sí se preocupa por cómo están pasando otras personas en este momento y también nosotros como hondureños tenemos que identificarnos con este tipo de causas. Claro que sí, podemos aportar. Yo sé que muchas personas se les dificulta formar parte quizás de alguna fundación por el tiempo, por el trabajo, el estudio y tantas actividades, pero se puede donando, se puede con una transferencia bancaria que no tiene que ser de un gran monto de dinero, sino con algo simbólico, pero que bien va a servir para que se puedan cumplir los sueños de muchas personas que están ayudando. Así que con esto, Rixi, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con un invitado muy especial aquí en nuestra casa Mañana Mix.